Música Comenzamos hoy la diplomatura que dictamos en conjunto, municipio y Universidad Nacional de Villa María, respecto al cuidado de adultos mayores, con muy buena repercusión, más de 68 personas inscriptas, gente de nuestra localidad, gente de Ordoña, gente de Montegüey, para atender una demanda que es muy importante, que va creciendo en nuestra localidad, que tiene que ver con muchos abuelos y abuelas que prefieren residir en su domicilio, también demandas que vienen de parte de los geriátricos y la necesidad de contar con recurso humano calificado que puedan mejorar sus condiciones de empleabilidad y también muchas personas que por ahí están en la búsqueda de un trabajo que puedan capacitarse en esto y puedan acceder a un puesto laboral. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta diplomatura? ¿Quién hoy, por ejemplo, va a dar esta primer clase? ¿Quiénes van a dar las siguientes? Bueno, esta diplomatura está enmarcada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Se va a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de salud, de salud física y salud mental, me refiero a enfermería, medicina, psicología, terapia ocupacional y hoy nos acompaña una trabajadora social que también es una de las carreras que forma parte de la facultad. Es una diplomatura que abarca mucho contenido, desde cómo mover al abuelo hasta cómo acomodar las pastillas, cómo bañarlo, cómo curar alguna herida y también toda la parte emocional, que es muy importante. Todo lo que tiene que ver con la parte lúdica, con la parte de mantener ciertas conexiones cognitivas atentas para que sigan en actividad. Así que, bueno, cada clase va a haber un profesional diferente pero todo va a ir fluyendo en estas áreas que te he mencionado al principio. ¿En este convenio se planean traer otro tipo de diplomaturas, capacitaciones? ¿En qué está pensando el POSEUCA? Sí, cuando firmamos el convenio macro, fue un convenio que se firmó, así como se firmó también con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Universidad Tecnológica de Villa María, por decisión política de nuestro intendente, de poder comenzar a hacer vínculos con casas de altos estudios, invirtiendo fuertemente para traer estas capacitaciones que dan un título muy importante para cada persona que elige capacitarse, por lo que después de cada firma de convenio macro, surgen convenios específicos como esta diplomatura, pero queda la puerta abierta para seguir trabajando en conjunto en virtud de diferentes demandas que podemos detectar como municipio o que pueden traernos y acercarnos los vecinos, como siempre, con la apertura que tenemos para poder encauzar situaciones que lo ameriten. ¿Aún están a tiempo de inscribirse a esta diplomatura o ya se han cerrado? Se han cerrado las inscripciones con un muy buen número de inscriptos, también teniendo en cuenta al ser una diplomatura que tiene ciertos requisitos, una carga horaria ardua, un grado importante de presencialidad, una parte práctica, así que bueno, para poder ordenar todo eso necesitamos cerrar para comenzar.